La evolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado, es la razón que tiene todo un pueblo, para vivir con dignidad lo encadenado. Fidel es un sentimiento de amor infinito. Es lo más grande, lo más grande que uno pueda sentir como cubano. Siempre que se hace una historia, se habla... Le debo todo, le debo mis estudios, le debo la enseñanza que tengo, nací de una familia pobre, campesina, y le debo todo lo que soy. Fidel ha sido nuestro ejemplo, nuestra guía, el que nos enseñó a pensar, a superar las dificultades, y sobre todo a mantener los valores que caracteriza al cubano.